Listo A orilla de un estanque Más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Y un colibrí que en su enramaje estaba Corrió a salvarla Solicitó y venó Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergías en el agua con la flor Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergías en el agua con la flor Y el colibrí la persiguió constante Sin dejar de buscarla en su aflicción Y cayendo desmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Y cayendo desmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Y cayendo desmayó a la flor Así hay en el mundo un seré Que la vida cuesta un tesoro Y yo soy el bolivarín, si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Y yo soy el bolivarín, si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Padrísimo